El señor Leirado Va a desfilar porque ha venido con mucha facha Acá se desfila Juan Un desfile Va hasta ahí, nos muestra el look y vuelve Sexy, ha venido, es el señor Leirado Mirá, que facha, eh, tomá Espléndido Mirá, mirá Está en teatro, está en la televisión Mineros, graduados, bienvenido a la Argentina Es una tormenta de facha Gracias bambino, muy amable El señor Leirado nos acompaña El papá de Loli, para todos los que siguen graduados Que se va a casar y esto va a traer un disgusto Vamos a ver el informe del señor Juan Leirado Es actor de actores Figura donde se lo proponga Maestro por calidad y por talento Él es Juan Leirado Actor de los que hay muy pocos Hijo de una madre sobreprotectora El deseo de actuar Siempre estuvo presente en él Muy pronto le llegaron trabajos en teatro En cine y en televisión Y fue cuestión de tiempo para la consagración absoluta En teatro hizo escuela Con los mosqueteros, Baraca y ahora Mineros En televisión formó parte de Tiempo Final De la hermana mayor Fue Panigasi en Gasoleros Y ahora es Clemente Falsini en Graduados Papá de Loli que volvió a casarse Nada menos que con Patricia Longo ¿Están preparados? Sí ¿Qué ven? ¿Qué es eso? Nos casamos Somos marido y mujer Ganador de todos los premios posibles Un lujo de actor Acá está Juan Leirado Una intensa carrera profesional Que ahora con graduados Vuelve al éxito total Con todo su esplendor ¡Bienvenido nuevamente! La verdad que sí, Juan Te vamos a tirar flores Pero porque te lo merecés No porque sí Vos sabés que sos grosso ¿Eh? Yo sé que soy actor Y que me gusta mucho lo que hago Y que he trabajado con gente muy linda Inclusive la compañera aquí presente Con la que hemos compartido Un programa de televisión La hermana mayor Hace un tiempo, sí En la catarata del Iguazón La época donde la doctora era actriz ¡Bienvenido! ¿Cómo hacés para encarar cada personaje En televisión sobre todo Que se mete tanto en la gente Y que después se transforma tan popular? ¿Cómo hacés vos? ¿Qué técnicas tenés? ¿En qué te fijás sí o sí Para cambiar permanentemente de roles? ¿En qué? No lo tengo muy claro En realidad es un dispositivo Que tengo bastante natural Creo que los actores lo tenemos En mi caso siempre aparece algo que toca Una zona mía De mi infancia De mi memoria Y enseguida se empalma con eso Y se construye a partir de ahí Pero realmente la construcción de un personaje No depende solo de uno Depende de uno y del entorno En realidad si hablamos de graduados Un programa que me pone muy muy feliz Muy feliz Bueno uno va componiendo Con lo que también le devuelven Los compañeros Y los otros personajes Pero bueno Generalmente tiene mucho que ver Con como uno En mi caso Como abarco de entrada La primera lectura del proyecto ¿Y enseguida te gustó Juan? Cuando te dieron este Clemente Enseguida ¿Te gustó? Sí Me gustó lo que había en el fondo De él Y me empecé a imaginar Todo lo que podía aflorar O sea enseguida te copás O sea cuando empezás a leer Algo te... Si en la segunda página Ya me pongo a leer Yo tengo una metodología A mí me dan un libro de cine y teatro Me voy a almorzar solo Me pido la comida que me gusta ¿Qué te gusta? Me gusta... Bueno me gustan las pastas bastante Y me pido un vino Unos fetuquini Por ejemplo Un vino tinto Sí en un lugar que me cuiden En un lugar que me cuiden conocido Y ahí me empiezo a leer Pero de verdad es así Y el primer impacto que tengo Es el que me sirve O sea le das bola a la primera página La primera gran impresión Es realmente fundamental Claro Por ejemplo si yo tengo otro proyecto Y digo Uy si tengo que hacer esto Se me complica Trato de que no me guste Y por ahí en la tercera página Me doy cuenta que me gusta Y se me despelota todo O me doy cuenta en la tercera página Que no Pero enseguida aparece como una visión Más que profesional actoral Sino de espectador ¿No? Me observo un poco desde afuera O sea que con graduados te pasó Que fuiste Te pediste tu vinito Claro Tu comida que te guste Y dijiste Ah, mirá que bien ¿Te gustó? Sí, sí Me gustó Me gustó Aparte de un Korozki Bueno, habíamos trabajado En la hermana mayor Sí Y habíamos trabajado en Gasolero ¿No? Con el autor Claro Y bueno Lo conozco mucho Después todo su equipo Y después bueno Todo lo que vino En relación al Lenko ¿No? O sea que él es el autor De Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa ¿Quién? De Parigasi auténtico Sí, sí Y eso salió de mí Ah, de usted Pero me quedó Ella quedó para recordar No, lo que pasa Como que el personaje Es eso De pronto como decían Empiezan a aflorar cosas Que tienen que ver con vos Que en realidad aparecen Porque las provoca el autor Pero hay cositas que ¿Y este Clemente ¿Qué tiene que ver Digamos con esas cosas Que afloraron en vos? De mi infancia No, yo creo que ¿Qué sé yo? Yo creo que he conocido Tanta gente Uno ha conocido tanta gente En la edad que tiene Y por donde uno anduvo Que aparecen imágenes De muchas personas Por eso son creíbles Los personajes de graduados Porque creo que No creo Sino que todos los actores Han recorrido Una experiencia de vida Tanto en lo profesional Como en lo personal Lo personal Y bueno Y aparecen cosas reales Creíbles Los personajes son muy creíbles Está embobado con Patricia No, está enamorado Está enamorado Por eso Se casan ¿Se casan ahora? Sí, esta noche Por eso estoy un poco nervioso Acá te veo Te veo Pero Loli quiere que se case ¿No está de acuerdo Su hija o sí? Bueno, sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hemos hablado Un par de veces Pero bueno Hoy es esta noche Estoy un poco nervioso Esta noche Ahora voy a la peluquería Me voy a hacer unas cosas Pero Un spa Me tomé el día Claro ¿Le gusta verse? Sí ¿Ve los capítulos? ¿Se chequea? Sí, lo grabo Cuando llego del teatro Casi siempre lo veo Sí Bien Eso está bien Sí, veo Veo todo el capítulo ¿Y te gustás? ¿Y te gustás a vos mismo? ¿Te odias a veces? ¿Cómo voy a hacer esta parte así? No, trabajando no me pasa No No me pasa trabajando Lo que pasa es que con graduados Me pasa que me engancho en el programa Y me engancho en los demás personajes Y Claro Y te deja llevar Me veo como que me engancho No me veo tanto como yo Y en el teatro hablábamos en el corte Un poco esta cosa del vivo ¿No? Que sería como una equiparación Con lo que pasa en el teatro ¿No? Yo haría televisión en vivo ¿Te gustaría hacer una ficción así en vivo? Yo me encantaría Hacer una ficción en vivo Volvemos con los bienvenutos Franchela Gracias afuera Lo va a hacer Leirado Entonces Hacemos los Leirado Los Leirado Los domingos al mediodía Ahí está No, es esa Lilina que te da el vivo Es este A mí me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Sí Así que Sos exigente hasta ahí Digamos Ves graduados como tu personaje Pero ves como parte de la novela en general Te copas con el resto Sí En realidad veo la novela en general Cuando puedo Sí No me engancho solamente en mí Para ver cómo estoy haciendo No, no Me engancho mucho en lo que le pasa a cada uno de los compañeros que trabaja ¿Y la actuación está en vos desde chiquito? ¿Siempre quisiste ser actor? ¿O pensaste que iba a ser otra cosa? No sé por qué soy actor No sé si quise En realidad creo que el destino me llevó a ser actor Podría haber sido cualquier otra cosa Lo que pasa que Una vez que me metí a hacerlo Me gustó Pero ¿Y qué hacías antes? ¿Cómo caíste? Yo jugaba Pero digo tenía Jugabas a hacer Trabajabas de algo Y mientras jugabas a hacer actor Sí, sí Lo que pasa que bueno Empecé haciendo teatro a los 15 años 16 años Entonces Muy joven Yo sentía Yo me gustaba mucho jugar Y sentía que lo que se venía Cuando se venía la La juventud Y después la adultez Me da la sensación Que había que dejar de jugar Y meterse En algo En un rol Que ser Abogado Médico No sé Sí, clavarte un traje Y ser siempre lo mismo Y eso claro Y eso me No me gustaba mucho No me gustaba mucho Entonces este El teatro que ingresé Solamente Por un interés Que no tenía que ver Con lo artístico Sino con lo de la Con la relación ¿No? Tener un grupo de pertenencia En la cual poder Este Divertirme Jugar Conocer gente Y bueno Se dio en el teatro Y en el teatro me hice Y no solamente me hice como Como actor Por si no que me fui construyendo Como Y me sigo construyendo Como persona Y Juan ¿Qué cosas del Digamos Del mundo De la actuación Te siguen fascinando mucho Al día de hoy Y cuáles son las que ya te tienen un poco Como fastidiado O harto Que decís Mirá lo que hizo Tal cosa O tal actitud Esos clichés Del mundo de la actuación Digamos ¿Qué te sigue fascinando? Cada vez menos Me fastidian las cosas Antes me fastidiaba mucho Era bastante intolerante Y me fastidiaba Ahora no Ahora yo siento Que a mí lo que me gusta De la profesión Es actuar Y lo disfruto Tengo un enorme placer Por el hecho De De la actividad Del actuar Y Y tal vez hay cierta parte De la exposición De De que te da la profesión Que no es que me molesta Sino que es una responsabilidad mía Y la tomo como tal Y que no No me engancho Pero es una Es una historia mía Digamos Yo he estudiado Para actuar ¿No? Para manejarme bien En la prensa O en las notas Entonces antes Eso un poco Uno lo pone afuera Cuando es más joven Y se pelea Y después siente Que es una limitación De uno Porque el sistema Funciona de esa manera Entonces yo Realmente En este momento La paso muy bien Con ustedes Pero Es decir No es No es lo que No es lo que estoy preparado Como para hacerlo De las notas Y todo eso Pasa todo Y hoy es la boda Es la boda ¿Cómo estuvo eso? Bien Bien Estuvo No sé cómo va a estar Claro No pero digamos La gente ya sabe Que está grabada Seguramente va a estar todo bien Hay una sorpresa Que yo tengo Que le voy a dar A mi Patricia Una sorpresa musical Muy importante Musical Y después bueno Trataremos de irnos Nos vamos de viaje Ay que lindo Nos vamos al Caribe Me compré una mallita El otro día ¿En serio? ¡Ah! Y bueno Creo que partimos Nada Después de creo que A las 9 y cuarto Nos casamos Más o menos 9 y 20 ¿Cuánto creo la ves a ella? ¿Es eso de que no se ve En el día anterior? No yo Yo quiero verla Lo que pasa es que Ella es muy cuidadosa Ella es muy cuidadosa Y eso es lo que más Me encanta de ella Es muy cuidadosa No quiere No pegarse Yo soy más ansioso Leirado en la vida real ¿Se ha casado alguna vez? Yo sí Yo vivo casado No, casado Libreta roja Sí, sí Perfecto Entonces ¿Hubo una memoria emotiva? Bueno Me casé hace mucho tiempo yo Tuvo que hacer mucha memoria Entonces Tuve que correr un par de cosas Y hacerlo Pero bueno Seguramente aparece No la busco en la memoria Pero viste que las memorias aparecen Yo ya me casé alguna vez Yo tengo Si tengo la memoria Tengo en mí lo que es estar casado Sí, hace muchos años estoy casado Y con Eh, me sale Patricia Con Macedo ¿Se conocía? La actriz Sí, con la actriz La que hace un programa de televisión Está en un programa de televisión Exacto, con la actriz Muy parecida a Patricia Muy parecida ¿Usted ya se conocía? ¿Había trabajado? No, no Nos habíamos visto una vez Que yo hice La película chiquitita Ajá La hicimos en el sur Participé de eso Y la conocía Pero nunca he trabajado con ella Y la verdad que estoy re feliz Me encanta Es una gran actriz Y tiene un humor Este Fascinante Bueno, todos tienen humor Yo me engancho mucho del humor Y Nos divertimos mucho Y me encanta trabajar con ella Sí, sí